2. Después del festival. 1984. 1. Si Adrian llevaba puesto ese sombrero, diría más tarde su sollozante amigo a la policía. Era porque lo había ganado en una caseta de tiro al blanco en la feria de Bicy Park, solo seis días antes de su muerte. Estaba orgulloso de él. Lo llevaba puesto porque él amaba a este pueblucho de mierda, aulló Don Haggarty, el amigo, a los policías. Bueno, bueno, no hay por qué decir palabrotas, indicó a Haggarty, el oficial Harold Gardner. Harold Gardner era uno de los cuatro hijos varones de Dave Gardner. El día en que su padre había descubierto el cuerpo mutilado y sin vida de George Denbrugh, Harold Gardner tenía 5 años. En los 32 y se estaba quedando calvo. Harold Gardner aceptaba como reales el dolor y el luto de Don Haggarty, pero al mismo tiempo le resultaba imposible tomarlos en serio. Ese hombre, si hombre podía llamársele, tenía los ojos pintados y llevaba unos pantalones de satén tan ajustados que casi se le notaban las arrugas del pene. Con luto o sin él, con dolor o sin dolor, era después de todo un simple marica, igual que su amigo, el difunto Adrian Mellon. Empecemos otra vez, dijo Jeffrey Rips, el compañero de Harold. Ustedes salieron del Falcon y caminaron hacia el canal. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo, pedazo de idiotas? Haggarty seguía gritando. ¡Lo mataron! ¡Lo empujaron al canal! ¡Para ellos solo ha sido otra aventura en Macholandia! Don Haggarty se echó a llorar. Una vez más, repitió Rips pacientemente. Salieron del Falcon. ¿Y entonces? 2. En un cuarto de interrogatorios en el mismo vestíbulo, dos policías de Derry hablaban con Steve Dubay, de 17 años, en el departamento de pruebas, primer piso, a John Tellaranya Gerton, de 18 años. Y en el despacho del jefe de policía, quinto piso, el jefe Andrew Redemacher y el ayudante del fiscal del distrito, Tom Wittelier, interrogaban a Christopher Uwin, de 15 años. Uwin, vestido con pantalones vaqueros desteñidos, una remera gracienta y pesadas botas militares, estaba sollozando. Redemacher y Wittelier se habían hecho cargo de él porque lo consideraban bastante acertadamente como el eslabón más débil de la cadena. «Empecemos otra vez», dijo Butler en ese despacho, en el preciso momento en que Jeffrey Rips decía lo mismo dos pisos más abajo. «No queríamos matarlo», balbució Owin. «Fue por el sombrero, no podríamos creer que aún lo llevase puesto, ya me entienden, después de lo que Tellaranya le dijo la primera vez, y creo que quisimos asustarlo». «Por lo que dijo», interpuso el jefe Redemacher. «Sí». «A John Garton, en la tarde del día 17». «Sí, a Tellaranya». Un Winn volvió a romper en sollozos. «Pero cuando lo vimos en dificultades, tratamos de salvarlo, al menos yo y Steve Duba, y no queríamos matarlo». «Vamos, Chris, no nos tomes el pelo», dijo Boutiller. «Arrojaron al canal a ese marica». «Sí, pero...» «Arrojaron el canal a ese mariquita». «Y vinieron los tres aquí para aclarar las cosas». «El jefe Redemacher y yo les estamos agradecidos». «¿Verdad, Andy?» «Claro, hay que ser muy hombre para reconocer que se ha hecho, Chris». «Entonces no la eches a perder ahora, mintiéndonos». «Tuvieron la intención de arrojarlo en cuanto lo vieron salir del Falcon, con su amiguito, no». «¡No!», protestó Chris un Winn con vehemencia. Boutiller sacó un paquete de malvoros del bolsillo de su camisa y se puso uno en la boca. Luego ofreció el paquete a un Winn. Un cigarrillo. Un Winn tomó uno. Boutiller tuvo que perseguir la punta con el fósforo para encenderlo por el modo en que al muchacho le temblaba la boca. «¿Pero sí cuando vieron que llevaba puesto el sombrero, no?», preguntó Redemacher. Winn aspiró el humo profundamente, bajando la cabeza de tal modo que el pelo grasiento le cayó sobre los ojos y expelió el humo por la nariz cubierta de puntos negros. «Sí», reconoció en voz tan baja que casi no se le oyó. Boutiller se inclinó hacia adelante con un destello en sus ojos marrones, aunque su cara era la de una vez rapiña. Su voz sonó amable. «¿Qué has dicho, Chris?». «Dije que sí, me parece. Queríamos arrojarlo al canal, pero no matarlo». Levantó la mirada hacia ellos con expresión angustiada, incapaz de comprender los extraordinarios cambios que se habían producido en su vida desde que saliera de su casa para participar en la última noche del festival del canal, organizado por Derry, con dos amigos a las siete y media de la noche. «¡Matarlo, no!», repitió. «¿Y ese tipo que estaba bajo el puente? Todavía no sé quién era». «¿De qué tipo hablas?», preguntó Redemacher. Preguntó Redemacher sin mayor interés. Habían oído esa parte y ninguno de los dos la creía. Tarde o temprano, los acusados de asesinatos acaban a relucir casi siempre a ese misterioso tipo. Utilier había llegado a darle un nombre al asunto. Lo llamaba Síndrome del Manco por el personaje de El Fugitivo, aquella vieja serie de televisión. «¿El tipo vestido de payaso?», dijo Chris Unwin estremeciéndose. «¿El tipo de los globos?». 3. El festival del canal, que se desarrolló entre el 15 y el 21 de julio, había sido un gran éxito, según decían casi todos los habitantes de Derry. Algo muy bueno para la moral, la imagen de la ciudad y el bolsillo. Los festejos de esa semana se habían organizado para celebrar el centenario de la inauguración del canal que corría por el centro de la ciudad. Había sido ese canal el que abriera plenamente a Derry al comercio de la madera entre 1884 y 1910. También el canal dio origen a los años de Bonanza de Derry. La ciudad fue acicalada de este a oeste y de norte a sur. Ciertos baches, de los que algunos decían que llevaban más de 10 años sin ser reparados, fueron debidamente rellenados con alquitrán hasta que las calles quedaron parejas. Los edificios municipales recibieron una remodelación por dentro y una mano de pintura por fuera. Desaparecieron las peores leyendas inscritas en Basit Park, muchas de ellas frías y lógicas manifestaciones contra los homosexuales, tales como maten a todos los maricas y el SIDA es el castigo de Dios, maricas del infierno. Borradas de los bancos y las paredes de madera que cerraban el pequeño puente cubierto sobre el canal, conocido como Puente de los Besos, se instaló un museo del canal en tres locales desocupados del centro. Con material de Mike Hallon, bibliotecario e historiador aficionado de la ciudad, las familias más antiguas de la población prestaron gratuitamente sus casi inapreciables tesoros y durante la semana del festival, casi 40.000 visitantes pagaron 25 centavos por cabeza para ver menús de 1890, 890, herramientas de leñadores originarias de 1880, juguetes de los años 20 y más de 2.000 fotografías, así como nueve rollos de películas sobre la vida en el Derry de 100 años atrás. El museo estaba patrocinado por la Sociedad de Damas de Derry, quienes vetaron algunos de los objetos que Hallon proponía exponer, tales como la notable silla trampa que databa de 1930, y fotografías como la de la banda de Badley después del famoso tiroteo. Pero todos reconocieron que era un verdadero éxito y, en realidad, nadie quería ver esas antigüallas macabras. Era mejor acentuar lo positivo y eliminar lo negativo, como decía la vieja canción. En el parque había una carpa enorme de lonas a rayas donde se vendían refrescos. Todas las noches, una banda daba un concierto. En el parque Bassey se instaló una feria con atracciones y juegos administrados por los vecinos. Un tranvía especial recorría las zonas históricas de la ciudad de hora en hora, terminando el recorrido en esa vistosa y amena máquina de hacer dinero. Fue allí donde Adrian Mellon ganó el sombrero por el que lo matarían. Un sombrero de copa hecho de papel con una flor y una banda que rezaba. Yo amo a Derry. 4. No estoy cansado, dijo John Tellaranya Gerton. Como sus dos amigos, vestía imitando inconscientemente a Bruce Sprinting, aunque probablemente habría dicho que en Sprinting era un chulo o una maricona y que él admiraba a esos hijoputas del heavy metal como de Dlepa, de The Sister o Judas Priest. Había arrancado las mangas con su camiseta azul para exhibir sus musculosos brazos. El pelo castaño espeso le caía sobre un ojo. Ese toque era más al estilo de John Cohn Melkamp que de Sprinting. En los brazos tenía tatuajes azules, símbolos arcanos que parecían dibujados por un niño. No quiero hablar más. Cuéntanos solo lo del martes por la tarde en la feria, dijo Paul Cook. Ese sordido asunto tenía a Bruce cansado, impresionado y lleno de horror. Una y otra vez tenía la impresión de que el festival había finalizado con un último número que todos, de algún modo, estaban esperando. Aunque nadie se hubiera atrevido a anotarlo en el programa diario. Si lo hubiesen hecho, eso habría parecido así. Sábado 21 horas, último concierto de la banda de la escuela secundaria de Derry y los melómanos de la barbería. Sábado 22 horas, gigantesco espectáculo de juegos artificiales. Sábado 22.35 horas, sacrificio ritual de Adrian Mellon. Cerrando oficialmente el festival del canal. A la mierda con la feria, replicó Telaraña. Solo lo que tú le dijiste a Mellon y lo que él te dijo a ti. ¡Santo Dios! Telaraña puso los ojos en blanco. Vamos, flaco, insistió el compañero de Hu. Telaraña Gerton puso los ojos en blanco y volvió a empezar. Gerton vio a Mellon y a Huggarty, contoneándose, tomados de la cintura y soltando risitas como un par de chicas. Al principio pensó que en verdad eran dos chicas. Luego reconoció a Mellon, pues ya se lo habían señalado antes. Y en ese momento vio que Mellon se volvía hacia Huggarty y que los dos se besaban por un instante. —¡Ah, voy a vomitar, macho! exclamó Telaraña, asqueado. Con él iban Chris Urwin y Steve Dubay. Cuando Telaraña señaló a Mellon, Steve Dubay creyó reconocer al otro marica. Se llamaba Don no sé cuántos, dijo. Había recogido en su coche a un chico de la secundaria, solo para tratar de manosearlo. Mellon y Huggarty volvieron a caminar hacia los tres muchachos, alejándose de tiro al blanco rumbo a la salida de la feria. Telaraña Gerton diría más tarde a los oficiales Cooks y Conley, que se había sentido herido en su orgullo cívico, al ver que un marica de mierda llevaba un sombrero con la leyenda de Yoamuaderri. Era una ridiculez ese sombrero de copa con su flor meneándose en todas direcciones. Y esa ridiculez, al parecer, hirió aún más el orgullo cívico de Telaraña. Cuando pasaron Mellon y Huggarty, siempre abrazados por la cintura, Telaraña gritó. —¡Tendrías que hacerte tragar ese sombrero, marica asqueroso! —¡Mellon se volvió hacia Huggarty y respondió parpadeando con coquetería! —¡Si quieres comer, tesoro, puedes conseguirte algo mucho más sabroso que mi sombrero! A esas alturas, Telaraña Huggarty decidió arreglarle el rostro al marica ese. En la geografía de Saqqara se alzarían montañas y los continentes cambiarían de sitio. No iba a tolerar que nadie lo acusara de hacer porquerías. Nadie. Cuando echó a andar hacia Mellon, Huggarty, alarmado, trató de llevarse a su amigo, pero Mellon se mantuvo firme, sonriendo. Más tarde, Garton diría a los oficiales Hoops y Conley que Mellon debía de estar drogado. —Sí, en efecto, reconocería a Huggarty. Al serle sugerida la idea por los oficiales Gardner y Rips, se había drogado con dos bollos fritos untados de miel y con la feria y con el día entero. No había podido reconocer, por lo tanto, la amenaza real que representaba Telaraña Garton. —¡Pero así era Adrian! —dijo Dawn, enjuagándose los ojos con un panuelo de papel, corriéndose la sombra brillante de los párpados. No sabía confundirse con el ambiente. Era uno de esos tontos convencidos de que todo iba a salir bien. Habría podido resultar seriamente herido en ese mismo instante si Garton no hubiera sentido un golpecito en el codo. Era un bastón de goma. Al girar la cabeza, se encontró con el oficial Frank Machen, otro miembro de la policía de Derry. —Tranquilo, compañerito —le dijo Machen. —Métete en tus cosas y deja a esas locas en paz. Venga, muévete. —No ha hecho lo que me dijo —preguntó Garton acalorado. En ese momento se le agregaron un Winnie Dubai, olfateando problemas. Trataron de que Garton siguiera caminando con ellos, pero él se los sacudió. Si hubieran insistido, los habría atacado a puñetazos. Su hombría acababa de sufrir un insulto que debía ser vengado. Nadie podía insinuar que él hiciera porquerías. Nadie. —No creo que te hayan dicho nada malo —replicó Machen. —Y tú fuiste el primero en dirigirles la palabra. Anda, sigue caminando, hijo. No quiero tener que llevarte a la comisaría. —Pero me trató de maricón. —¿Y te preocupa que sea cierto? —preguntó Machen como si estuviera francamente interesado. Garton se puso violento y horriblemente rojo. Durante ese diálogo, Hagarty trataba, con creciente desesperación, de alejar a Adrian Melon de la escena. Por fin estaba convenciéndolo. —¡Adiós, cariñito! —se despidió Adrian con descaro. —¡Cállate, culo dulce! —le dijo Machen. —¡Vete de aquí! Garton trató de precipitarse contra Melon, pero el oficial lo sujetó. —¿Podría detenerte, amigo? —le dijo. —Y no sería mala idea si sigues portándote así. —¡La próxima vez me la vas a pagar! —aulló Garton tras la pareja que se marchaba, haciendo girar muchas cabezas en su dirección. —¡Y si te veo con ese sombrero te voy a matar! ¡En esta ciudad no necesitamos maricas como tú! Melon, sin volverse, agitó los dedos de la mano izquierda, tenía las uñas pintadas de rojo cereza, y se alejó contorneándose provocativamente. Garton volvió a lanzarse de cabeza. —¡Una palabra, un movimiento más y te arresto! —advirtió Machen suavemente. —Te hablo en serio, hijo. —¡Vamos, telaraña! —dijo Chris Irwin, intranquilo. —¡Ablándate! —¿A ustedes les gustan estos tipos? —preguntó telaraña a Machen, ignorando por completo a Chris y a Steve. —¡Diga, le gustan! —Los margaritas no me preocupan —aseguró Machen. —Lo que me interesa es mantener la paz y la tranquilidad, y tú estás perturbando lo que me gusta a cara de pizza. Ahora bien, ¿quieres dar una vuelta conmigo o no? —¡Vamos, telaraña! —dijo Steve Dubai en voz baja. —¡Vamos a comer unos frankfurt! Telaraña los siguió, arreglándose la camisa con movimientos exagerados y apartándose el pelo de los ojos. Machen, quien también prestó declaración la mañana siguiente a la muerte de Adrian Melon, dijo Lo último que le oí decir cuando se alejaba con sus compañeros fue «La próxima vez me la va a pagar caro». Seis —Por favor, tengo que hablar con mi madre —dijo Steve Dubai por tercera vez. —Si ella no ablanda a mi padrastro, cuando yo vuelva a casa se va a organizar una velada de boxeo de todos los demonios. —¡Mmm, dentro de un ratito! —le dijo el oficial Charles Avarino. —Tanto Avarino como su compañero Barney Morrison sabían que Steve Dubai no volvería a casa esa noche ni las siguientes. El muchacho no parecía darse cuenta del apuro en que estaba. Avarino no se sorprendió al comprobar algo después que Dubai había dejado la escuela a los 16 años antes de obtener el graduado escolar. Su coeficiente intelectual era de 68 según el test Wattler, al que lo habían sometido durante uno de los tres viajes por el séptimo curso. —Dinos qué pasó cuando vieron salir a Melon del Falcon. —No, macho, mejor no. —Vaya, ¿y eso? Me parece que ya he hablado demasiado. —Viniste para eso, ¿no? —repuso Avarino. —Bueno, sí, pero... Escucha. —Dijo Morrison con suavidad, sentándose junto a Dubai ofreciéndole un cigarrillo. —¿Crees que a mí y a mi amigo Chick nos gustan los maricas? —No sé. —¿Tenemos pinta de que nos gusten los maricas? —No, pero... —Somos tus amigos, Steve. —Dijo Morrison. —Y créeme, tú, Chris y Telaraña necesitan amigos en estos momentos porque mañana los corazones sensibles de esta ciudad estarán pidiendo sus cabezas. Steve Dubai pareció alarmarse. Avarino, que casi podía leerla confusamente de ese porrero, sospechó que estaba pensando otra vez en su padrastro. Y aunque Avarino no sentía el menor aprecio por la pequeña comunidad gay de Derry, como cualquier otro miembro de la policía, le habría gustado cerrar el Falcon para siempre. Habría sentido un gran placer en llevar personalmente a Dubai a su casa. Más aún, le habría encantado sujetarlo mientras el padrastro se ensañaba. A Avarino no le gustaban los homosexuales, pero no por eso pensaba que se los debía torturar y asesinar. A Melon lo habían destrozado. Cuando lo sacaron a la superficie, bajo el puente del canal, tenía los ojos abiertos y dilatados por el terror. Y ese joven no tenía la menor idea de lo que había ayudado a hacer. No queríamos hacerle daño, repitió Steve. Era la posición a la cual retrocedía cada vez que se sentía siquiera levemente confuso. Por eso te conviene estar de buenas con nosotros, dijo Avarino con gravedad. Si dices toda la verdad ahora, a lo mejor esto no pasa de una... Me aditan la nieve, ¿verdad, Barney? Es muy cierto, concordó Morrison. ¿Y bien? ¿Qué me dices? Insistió Avarino. Bueno, y Steve lentamente empezó a hablar. 7 Cuando Elmer Curtir inauguró el Falcon en 1973, Pensaba que su clientela estaría compuesta principalmente por los pasajeros del autobús. La terminal vecina recibía tres líneas diferentes, pero lo que no se le ocurrió fue que muchos de los pasajeros eran mujeres o familias remolcando niños pequeños. Entre los otros, muchos llevaban sus propias botellas y no bajaban nunca del autobús. Quienes lo hacían eran habitualmente soldados o marineros que solo querían uno o dos vasos de cerveza. Después de todo, nadie suele emborracharse en una parada de 10 minutos. Curtir empezó a descubrir alguna de esas grandes verdades hacia 1977, pero por entonces ya era demasiado tarde. Estaba endeudado hasta las cejas y no podía... Estaba endeudado hasta las cejas y no podía salir del saldón rojo. Se le ocurrió incendiar el negocio para cobrar el seguro, pero probablemente lo atraparían. A menos que contratara a un profesional para que lo prendiera a fuego y no tenía ni idea de dónde podía contratarse un incendiario profesional. En febrero de ese año decidió esperar hasta el 4 de julio. Si por entonces las cosas no pintaban mejor, iría a la estación vecina para tomar un autobús y ver qué se podía hacer en Florida. Pero en los cinco meses siguientes llegó una asombrosa y tranquila prosperidad al bar que estaba pintado en negro y oro con decoración de pájaros embalsamados. El hermano de Elmer Coutier había sido un aficionado a la taxidermia especializado en aves y él había heredado sus cosas después de su muerte. De pronto, en vez de servir 60 cervezas y 20 copas por noche, Elmer se encontró sirviendo 80 cervezas y 100 copas, 120 a veces, hasta 160. Su clientel era joven, cortés y casi exclusivamente masculina. Muchos de sus parroquianos vestían de modo extravagante, pero en esos años la vestimenta extravagante era casi reglamentaria. Elmer Coutier no se dio cuenta de que sus clientes eran casi exclusivamente homosexuales hasta 1981, poco más o menos. Si los habitantes de Derry le hubieran oído decir eso, habrían pensado que Elmer Coutier los tomaba por tontos, pero era la absoluta verdad. Como en el caso del marido engañado, fue prácticamente el último en enterarse. Y por entonces, ya no le importaba. El bar estaba dando dinero, y aunque había otros cuatro en Derry que daban ganancias, solo en El Falcon no había parroquianos revoltosos que demolieran periódicamente el local. Para empezar, no había mujeres por las que pelearse. Y esos hombres, maricas o no, parecían haber descubierto algún secreto para llevarse bien, que sus equivalentes heterosexuales desconocían. Una vez consciente de las preferencias sexuales de sus parroquianos, Elmer comenzó a oír relatos escalofriantes sobre el Falcon por todas partes. Circulaban desde hacía años. Pero hasta entonces, Coutier no había tenido noticias de ellos. Los narradores más entusiastas de esas anécdotas, según llegó a notar, eran hombres que no se habrían dejado llevar al Falcon ni a punta de pistola por miedo a perder todos los músculos de sus muñecas o algo parecido. Sin embargo, parecían sumamente enterados. Según esos relatos, en una noche cualquiera se veía allí a hombres que bailaban abrazados, frotándose los penes allí mismo, en la pista de baile. A hombres que se besaban en la boca, sentados a la barra. A hombres que hacían porquerías en los aseos. Supuestamente, en la trastienda se podía pasar un rato en la Torre del Poder. Allá había un tipo grandote con uniforme nazi, que tenía el brazo engrasado casi hasta el hombro, y que se ocupaba de uno con mucho gusto. En realidad, ninguna de esas cosas era cierta. Si alguien desde la estación paraba a aplacar la sed con una cerveza o una copa, no veía nada fuera de lo común. Había muchos hombres, eso sí, pero lo mismo pasaba en miles de bares de obreros de todo el país. La clientela podía ser gay, pero gay no quiere decir estúpido. Si querían hacer algunas locuras, iban a Portland. Y si querían hacer locuras gordas, como en las películas, iban a Nueva York o a Boston. Derry era una ciudad pequeña y provinciana. Su pequeña comunidad homosexual conocía bien la sombra bajo la cual existía. Don Haggerty llevaba dos o tres años concurriendo al Falcon. Cuando, aquella noche de marzo de 1984, apareció por primera vez con Adrian Mellon. Hasta entonces había sido de los que gustaban variar. Rara vez se presentaba con el mismo acompañante más de cinco o seis veces. Pero hacia finales de abril, hasta el propio Elmer Kürtjell, a quien le importaban muy poco esas cosas, notó que Haggerty y Mellon se estaban tomando la relación en serio. Haggerty trabajaba como dibujante para una empresa de ingenieros en Bangor. Adrian Mellon era escritor independiente. Publicaba cuándo y dónde podía. En revistas de compañías aéreas, en publicaciones íntimas, en diarios provincianos, suplementos dominicales o revistas de sexo. Estaba escribiendo una novela, pero tal vez no era algo serio, porque llevaba trabajando desde su tercer año de universidad hacia allá a doce. Había ido a Derry para escribir un artículo sobre el canal por comisión del New England We Waste, una lustrosa publicación quincenal que aparecía en Concord. Adrian Mellon había aceptado el encargo porque así podía sacarle a Budweiss dinero para tres semanas de gastos, incluyendo una bonita habitación en el Derry Town House y reunir todo el material necesario en cinco días, como mucho. Dedicaría las otras dos semanas a reunir material suficiente para tres o cuatro artículos regionales más. Pero en ese periodo de tres semanas conoció a Don Haggerty y en vez de volver a Portland al terminar sus tres semanas, buscó un pequeño apartamento en una calle discreta. Solo vivió allí seis semanas antes de irse a vivir con Don Haggerty. Ese verano, según dijo Haggerty, a Harold Gardner y a Jeff Reeves, fue para Adrian el más feliz de su vida. Habría debido saberlo, dijo. Habría debido saber que si Dios tiende una alfombra a los tipos como él, es solo para arrancársela debajo de los pies. La única sombra, dijo, era el extravagante fanatismo con que Adrian se había apegado a Derry. Tenía una camiseta con la leyenda «Maine es bonito, Derry, genial», y una chaqueta del equipo de los tigres de Derry, del instituto local. Y el sombrero, por supuesto. Haggerty aseguraba que esa atmósfera le resultaba vital y vigorosamente creativa. Tal vez había algo de cierto en eso, pues Adrian había sacado la novela que Langhi decía en un baúl por primera vez en casi un año. «Entonces, ¿era cierto que estaba trabajando en ella?» Contó Gardner a Haggerty. En realidad no le importaba, pero quería mantenerlo hablando. Sí, sacaba página tras página. Decía que tal vez fuera una novela horrible, pero al menos no sería horrible y además inconclusa. Esperaba terminarla para su cumpleaños en octubre. No sabía, por supuesto, cómo es Derry en realidad. Creía saberlo, pero... no había vivido aquí el tiempo suficiente para verle la verdadera cara. Yo trataba de advertirle, pero... no me prestaba atención. «¿Y cuál es la verdadera cara de Derry, Don?» preguntó Rips. «Se parece mucho a una ramera muerta con el cuello lleno de gusanos», dijo Don Haggerty. Los dos policías lo miraron fijamente, llenos de silencioso asombro. «Es un lugar malo», prosiguió Haggerty. «Es una cloaca, no van a decirme ustedes dos que no lo saben. Se han pasado aquí la vida entera y no lo saben». Ninguno de ellos respondió. Al cabo de un rato, Haggerty siguió hablando. 9. Hasta la llegada de Adrian Melon a su vida, Don había estado pensando en salir de Derry. Llevaba tres años allí, sobre todo porque había alquilado a largo plazo un apartamento con una estupenda vista al río. Pero el contrato estaba por vencer y Don se alegraba. Se acabarían los largos viajes de ida y vuelta a Bangor y las vibraciones extrañas. Una vez le dijo a Adrian que Enderry siempre se sentía como si fueran las 25 horas. A Adrian podía parecerle una ciudad estupenda, pero a Don le daba miedo. No solo por la cerrada fobia contra los homosexuales, actitud claramente expresada tanto en los sermones del predicador como las leyendas pintarrajeadas en Basset Park. Pero este era un detalle que había podido señalar con toda claridad. Adrian se había echado a reír. En toda ciudad norteamericana, Don, hay personas que odian a los gays. Dijo. No me digas que lo ignoras. Después de todo, estamos en la era de Ronnie Harron y Pooley's Housefleet. Acompáñame a Basset Park, respondió Don. Al ver que Adrian hablaba en serio, convencido de que Derry era como cualquier otra ciudad del país. Quiero mostrarte algo, mi amor. Fueron en coche a Basset Park. Eso habían sido en los últimos días de la primavera, más o menos un mes antes de que asesinaran a Adrian, dijo Hagarty a los policías. Llevó a su amigo hasta las sombras oscuras y de un olor vagamente desagradable del puente de los besos. Señaló una de las pintadas. Adrian tuvo que encender un fósforo y arrimarse para poder leerla. ¡Enséñame el pene, marica, y te lo cortaré! Sé lo que piensa la gente de los homosexuales, dijo Don en voz baja. En Dayton, cuando era adolescente, me dieron una paliza en una parada de camioneros. En Portland, unos tipos prendieron fuego a mis zapatos ante una cafetería mientras un policía gordo y culón se reía sentado en el coche patrulla. He visto muchas cosas, pero nunca algo como esto. Mira aquí, fíjate. Otro fósforo puso al descubierto clavos en los ojos a todos los maricas en el nombre de Dios. Quien sea el que escribe estas pequeñas familias, es un caso grave de demencia profunda. No me sentiría tan mal si supiera que se trata de una sola persona, de un enfermo aislado, pero Don señaló toda la longitud del puente con un vago de manta al brazo. Hay muchas cosas como estas, y no creo que las haya escrito una sola persona. Por eso quiero marcharme de Der y Adri. Hay demasiados lugares y demasiada gente aquí que parecen afectados de demencia profunda. Bueno, espera que termine mi novela. ¿Quieres? Por favor. Hasta octubre, nada más. Te lo prometo, aquí el aire es mejor. No sabía que el peligro estaba en el agua. Diría después Don Haverti más tarde a los policías. 10. Tom Bottillier y el jefe Redmatcher se inclinaron hacia adelante y abusaron el oído. Chris Urbind, sentado con la cabeza agacha, hablaba monótonamente con el suelo. Esa era la parte que les interesaba oír. La parte que enviaría a la cárcel a dos de esos salvajes, cuando menos. La feria era una porquería, dijo Urbind. Ya estaban cerrando todas las atracciones, la montaña rusa, la batidora. En los coches locos habían puesto el cartel de cerrado. Los únicos abiertos eran los juegos para niños, así que seguimos caminando hasta que Telaraña vio el tiro al blanco y pagó 50 centavos. Y entonces vio un sombrero como el del marica y trató de tirar ese. Pero fallaba y fallaba y cada vez que fallaba se ponía peor, ¿sabe? Y Steve es el que se la pasa diciendo tranquilo. ¿Y por qué mierda no te tranquiliza, ¿sabe? Pero esa noche estaba como que se comía las paredes porque tomó esa píldora, ¿sabe? No sé qué píldora, una roja, a lo mejor hasta legal, pero la tenía tomada con Telaraña. Yo pensé que Telaraña le iba a pegar, ¿sabe? Y le decía, no sirve ni para ganar ese sombrero de marica. Tienes que estar reventado para no ganar ni ese sombrero de marica. Al final, la señora le dio un premio aunque no había acertado. Creo que era para perdernos de vista. No sé, a lo mejor no, pero creo que sí. Era una de esas cosas que hacen ruido, ¿sabe? Uno sopla y eso se infla y se desenrolla y hace un ruido como de pedo, ¿sabe? Yo tenía uno que me regalaron por Navidad o por Reyes o algo así y me gustaba mucho, pero lo perdí. O a lo mejor alguien me lo virlo en esa mierda de escuela, ¿sabe? Bueno, cuando la feria estaba por cerrar ya salíamos y Steve seguía con el rollo de telaraña no puede ganar ni un sombrero de marica, ¿sabe? Y telaraña no decía nada y me di cuenta de que era una mala señal, pero no sabía qué hacer, ¿sabe? Quería cambiar de conversación, pero no se me ocurría nada, ¿sabe? Así que cuando fuimos al aparcamiento, Steve dice, ¿a dónde quieres ir? A casa. Y telaraña, vamos a pasar primero por el Falcon a ver si ese marica está por ahí. Boutilier y Rademacher intercambiaron una mirada. Boutilier levantó un solo dedo y se dio unos golpecitos en la mejilla, aunque aquel tonto de las botas con flecos no lo sabía. Estaba hablando de asesinato en primer grado. Y yo que no, que tengo que ir a casa y telaraña que sí, que si me da miedo pasar por el bar de maricas, entonces le digo, no, qué mierda. Y Steve, que todavía está con esa píldora, dice, vamos a hacer puré de marica, vamos a hacer puré de marica, vamos a... 11. Las cosas se combinaron de manera tal que todo salió mal para todo el mundo. Adrian Mellon y Don Haggerty salieron del Falcon después de tomar un par de cervezas. Pasaron junto a la terminal de autobuses y se tomaron de la mano. Ninguno de los dos reparó en lo que hacía. Era simplemente una costumbre. Por entonces eran las 10 y media. Llegaron a la esquina y giraron a la izquierda. El puente de los Besos distaba 700 u 800 metros de allí, río arriba. Ellos pensaban cruzar por el puente de Main Street, mucho menos pintoresco. El Kenduske que estaba bajo como todos los veranos. Había más de un metro veinte de agua deslizándose inquieta por entre las columnas de cemento. Cuando el Duster se les adelantó, Steve Dubai los había visto salir del Falcon. Estaban en el borde del vado. ¡Crúzate! ¡Crúzate! Aulló Telaraña Garton. Los dos hombres acababan de pasar bajo una lámpara y él vio que iban de la mano. Eso lo enfureció. Pero no tanto como ese sombrero. La gran flor de papel se meniaba locamente a un lado y a otro. ¡Crúzate, maldición! Y Steve obedeció. Chris Unwin negaría su participación activa en lo que siguió, pero Don Haggerty contaba otra cosa. Según dijo, Garton había bajado del automóvil casi antes de que este se detuviera. Los otros dos lo siguieron de inmediato. Esa noche Adrián no trató de mostrarse descarado ni falsamente coqueto. Se daba cuenta de que estaban metidos en un lío. ¡Dame ese sombrero! Dijo Garton. ¡No me has oído, marica! Si te lo doy nos dejarás en paz. Adrián jadeaba de miedo casi llorando. Paseaba la mirada entre Unwin, Dubay y Garton aterrorizado. ¡Tú dame esa mierda! Adrián se lo entregó. Garton sacó una navaja del bolsillo y lo cortó en dos. Después de frotarse los trozos contra los fondillos de los vaqueros, los dejó caer a sus pies y los pisoteó. Don Haggerty retrocedía un poco mientras los muchachos dividían su atención entre Adrián y el sombrero. Dijo que estaba tratando de divisar un policía. Ahora nos dejas en... Comenzó Adrián. Fue entonces cuando Garton lo golpeó en la cara arrojándolo contra la barandilla del puente que le llegaba a la cintura. Adrián gritó llevándose la mano a la boca. Por entre los dedos asomó la sangre chorreante. ¡Adri! Gritó Haggerty y se adelantó otra vez a la carrera. Dubay le puso una zancadilla Garton le asestó una patada en el estómago arrojándolo a la carretera. Pasó un automóvil. Haggerty se incorporó sobre las rodillas y lo llamó con un grito pidiendo ayuda. No aminoró la marcha. Según dijo a Gardner y a Rips el conductor ni siquiera giró la cabeza. ¡Cállate marica! Dijo Dubay y le dio otra patada en la cara. Haggerty cayó del lado contra la alcantarilla semi inconsciente. Pocos instantes después oyó una voz la de Chris Uwinn. Le decía que se fuera si no quería recibir lo mismo que su amigo. En su propia declaración Uwinn confirmó haber hecho esa advertencia. Haggerty oyó golpes sordos y gritos de su amante. Adrián parecía un conejo atrapado en una trampa dijo a la policía. Él se arrastró hacia la esquina hacia las luces de la terminal de autobuses. Cuando estuvo a cierta distancia se volvió a mirar Adrián Mellon que medía poco más de metro sesenta y podía pesar sesenta kilos con abrigo pesado pasaba de Garton a Dubai y de Dubai a Uwinn en una especie de juego a tres bandas. Su cuerpo flojo parecía un muñeco de trapo. Lo estaban moliendo a puñetazos degarrándole las ropas. Mientras él miraba dijo Garton le golpeó en la entrepierna. Adrián tenía el pelo sobre la cara. De la boca le brotaba sangre empapándole la camisa. Telaraña Garton llevaba dos gruesos anillos en la mano derecha. Uno de la secundaria de Derry y en el otro que había hecho en la clase de taller sobresalían las letras D-V. Eran las iniciales de Dead Book. Un conjunto de heavy metal que él admiraba mucho. Los anillos habían partido el labio superior de Adrián destrozándole tres dientes a la altura de la encía. ¡Socorro! Gritó. Chilló Haggarty. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Lo están matando! Los edificios de Main Street permanecían oscuros y secretos. Nadie acudió a ayudarlo. Ni siquiera la única isla de luz blanca que señalaba la terminal de autobuses. Haggarty no pudo entenderlo. Allí había gente. Él había visto el pasar con Adri. Era posible que nadie acudiese en su ayuda. Nadie en absoluto. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Lo están matando! ¡Socorro! ¡Por el amor de Dios! ¡Socorro! Susurró una voz muy baja a la izquierda de Don Haggarty. y luego y luego oyó una risita. ¡Al agua! Chillaba Garton en ese momento muerto de risa. Los tres habían estado riendo mientras castigaban a Adrián. ¡Al agua con este marrano por la borda! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! Cantó Dubái riendo. ¡Socorro! Volvió a decir la vocecita y aunque sonaba grave se repitió aquella risa aguda. Era como la voz de un niño que no puede contenerse. Haggarty bajó la vista y vio al payaso. Fue en ese punto cuando Gardner y Rips comenzaron a restar crédito a cuanto Haggarty decía pues el resto fue un delirio del lunático. Más tarde sin embargo Harold Gardner se encontró vacilando al descubrir que el muchacho Owen también había visto a un payaso al menos eso decía tuvo sus dudas su compañero no las tuvo al menos jamás las reconoció. El payaso dijo Haggarty parecía una mezcla de Ronald McDonald y Bozzo aquel viejo payaso de la tele al menos eso pensó en un principio eran los mechones de pelo color naranja lo que les llevaba a esa comparación pero más tarde al pensarlo mejor se dijo que el payaso no se parecía a ninguno de ellos. la sonrisa pintada sobre el maquillaje blanco no era color naranja sino rojo y sus ojos despedían un extraño brillo plateado lentes de contacto quizá pero una parte de él había pensado entonces y seguía pensando que tal vez aquellos ojos tenían en verdad el color de la plata llevaba un traje abolsado con grandes botones color naranja y en las manos llevaba guantes de caricatura si necesitas ayuda don dijo el payaso puedes servirte un globo y le ofreció el manojo que tenía en una mano flota dijo aquí abajo todos flotamos muy pronto tu amigo también flotará 12 con que ese payaso lo llamó por su nombre dijo Jeff Reeve con voz totalmente inexpresiva miró a Harold Gardner por encima de la cabeza inclinada de Haggarty y guiñó un ojo sí sí confirmó Haggarty sin levantar la vista adelante piensen lo que quieran 13 entonces lo arrojaste dijo botellier al agua yo no replicó Owen levantando la vista se apartó el pelo de los ojos con una mano y los miró fijamente con ansiedad cuando vi que lo decían en serio traté de apartar a Steve de a tirones temí que el marica se hiciese daño hasta el agua hay como tres metros había seis metros noventa uno de los hombres de Redmatcher ya había tomado la medida pero él estaba como loco los dos seguían gritando al agua al agua y lo levantaron telaraña lo sostenía por los brazos y Steve por el culo y y cuando Haggarty vio lo que intentaban hacer corrió hacia ellos gritando a todo pulmón no 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 Chris Unwin lo empujó hacia atrás Haggarty cayó hecho un bulto rechinando los dientes quieres ir al agua tú también susurro mejor sal corriendo arrojaron a Adrian Melon por el puente al agua Haggarty oyó el chapuzón larguémonos exclamó Steve Dway él y la araña ya retrocedían hacia el automóvil Chris Unwin se acercó a la barandilla para mirar vio primero a Haggarty que bajaba resbalando a manotazos por el terraplén lleno de hierbas y sembrado de basura hacia el agua luego vio al payaso el payaso estaba sacando a Adrian por el otro lado con un brazo en la otra mano sostenía los globos Adrian gemía empapado sofocado el payaso volvió la cabeza hacia Chris con una amplia sonrisa Chris le vio los ojos plateados brillantes y los dientes descubiertos dientes grandes dijo como los del como los del león del circo dijo es decir así de grandes entonces dijo vio que el payaso tiraba de uno de los brazos de Adrian Melon hasta pasárselo por encima de los hombros y entonces Chris dijo Boutillier esa parte lo aburría los cuentos de hadas lo aburrían desde los ocho años no sé dijo Chris porque en ese momento Steve me agarró y me empujó hacia el coche pero creo que le mordió el sobaco volvió a levantar la vista ya inseguro creo que eso fue lo que hizo morderle el sobaco como si quisiera comérselo hombre como si quisiera comerle el corazón ocurrió así dijo Haggart cuando le dieron a leer la declaración de Chris Urbin el payaso no había arrastrado a Adria hasta la ribera contraria al menos él no lo había visto y podía asegurar que a esas alturas había sido algo más que un observador desinteresado a esas alturas estaba fuera de sí qué mierda el payaso dijo estaba de pie cerca de la ribera opuesta con el cuerpo chorriante de Adria entre los brazos el brazo derecho de Adria asomaba tieso por detrás de la cabeza del payaso y eso era cierto que la cara del payaso estaba contra la axila derecha de Adria pero no lo mordía estaba sonriendo Hagartín le vio mirar por debajo del brazo de su amigo sonriendo el payaso apretó los brazos de Adria y Hagartín oyó un crujir de costillas Adria gritó flota con nosotros Don dijo el payaso con su boca roja y sonriente y entonces señaló con una mano enguantada hacia debajo del puente contra la pared inferior del puente flotaban globos no diez ni cien sino miles rojos azules verdes amarillos y en cada uno se leía impreso yo amo a Derri 16 bueno parece que había muchos globos dijo Rip dedicando otro guiño a Harold Gardner ya sé lo que puede pensar reiteró Hagartín con la misma voz cansada y usted vio todos esos globos dijo Gardner Don Hagartín levantó lentamente las manos hasta poner la frente a su cara los vi con tanta claridad como veo mis propios dedos en este momento miles de globos ni siquiera se podía ver los pilares del puente ondulaban un poco y parecían saltar se oía un ruido un ruido extraño grave chirriante era el que hacían al frotarse entre sí y cordeles había una selva de cordeles blancos colgando parecían blancas hebras de telaraña el payaso se llevó a Adria allá abajo vi que su traje arrozaba aquellos cordeles Adria estaba haciendo unos ruidos horribles como si se ahogara eché a andar hacia él el payaso volvió la cabeza entonces le vi los ojos y de inmediato comprendí quién era quién era Don preguntó Harold Gardener suavemente era Derry dijo Don Haggarty era esta ciudad ¿y qué hizo usted entonces? quiso saber Rips echa a correr pedazo de idiota respondió Haggarty y estalló en lágrimas 17 Harold Gardener se mantuvo tranquilo hasta el 13 de noviembre un día antes de que John Garton y Steve Dway fueran juzgados en el tribunal de Derry por el asesinato de Adrian Mellon ese día fue a ver a Tom Boutillier fiscal auxiliar quería hablar de ese payaso Boutillier no pero cuando vio que Gardener podía cometer alguna estupidez y no le aconsejaba un poco lo hizo no había ningún payaso Harold los únicos payasos esa noche eran esos tres muchachos lo sabes tan bien como yo pero hay dos testigos esas son chorradas Rubin decidió sacar a relucir al manco con lo de nosotros no matamos al marica pobrecito fue el manco en cuanto se dio cuenta de que se había metido en aguas profundas en cuanto a Haggarty estaba histérico había visto asesinar a su mejor amigo no me sorprendería que hubiese visto ovnis pero Boutillier tenía otras ideas Gardener se lo leyó en los ojos eso de que el fiscal auxiliar esquivara la responsabilidad lo irritó vamos dijo estamos hablando de dos testigos independientes no me vengas con mierda ¿quieres que hablemos de mierda? ¿vas a decirme que crees en la existencia de un payaso vampiro bajo el puente de Main Street? porque para mí eso sí que es una mierda bueno no es eso lo que quiero decir pero aunque Haggarty vio un billón de globos allá abajo todos con la misma leyenda que llevaba su amante en el sombrero porque eso también es mierda para mí no pero entonces ¿para qué le das vuelta a todo esto? a ver si dejas de interrogarme a mí rugió Gardener los dos describieron lo mismo y ninguno de ellos sabía lo que el otro estaba diciendo Othillier estaba sentado en su escritorio jugando con un lápiz en ese momento dejó el lápiz se levantó y se acercó a Harold Gardener aunque aunque medía 12 centímetros menos Gardener retrocedió un paso ante su enojo ¿quieres perder el caso Harold? no por supuesto ¿quieres que esos mierdas vivientes salgan en libertad? no bien perfecto ya estamos de acuerdo en lo básico te diré exactamente lo que pienso si probablemente había un hombre bajo el puente aquella noche tal vez hasta sea cierto que vestía de payaso aunque con todos los testigos a los que he interrogado podría decirte que tal vez era un simple borracho o un vagabundo vestido con trapos viejos probablemente estaba allí buscando monedas caídas o restos de comida sus ojos hicieron el resto Harold ¿no crees que eso si es posible? no lo sé dijo Harold quería dejarse convencer pero dada la exactitud de las dos descripciones no no lo creía posible y vamos al fondo del asunto no me importa si era fofito o un tipo vestido de tío Sam si introducimos a ese individuo en el caso el abogado defensor se agarrará a eso con un accidente antes de lo antes de los que se tarda en decir Jack Robinson dirá que esos dos inocentes corderitos con el pelo recién cortado y los trajes nuevos solo arrojaron a ese homosexual de Melon desde el puente para jugar y señalará que Melon todavía estaba con vida después de la caída para eso cuenta con el testimonio de Haggarty y con el de Unwin sus clientes no cometieron asesinato no era un psicopata vestido de payaso si introducimos esto es lo que va a pasar y tú lo sabes de todos modos Unwin hablará de eso pero Haggarty no dijo Boutilier porque él sí entiende y si Haggarty no lo confirma quién va a creer lo que diga Unwin bueno para eso estamos nosotros repasa Harold Gardner con una amargura de la que él mismo se sorprendió pero supongo que nosotros tampoco diremos nada no no tomes conmigo replicó Boutilier levantando las manos ellos los mataron no se limitaron a arrojarlos desde el puente Garton llevaba una navaja Melon recibió siete puñaladas incluyendo una en el pulmón izquierdo y dos en los testículos las heridas coinciden con el arma tenía cuatro costillas rotas con un abrazo de oso tenía mordeduras es cierto en los brazos en la mejilla izquierda y en el cuello creo que eso fue obra de un y Garton aunque solo una coincide claramente y probablemente nos sirva como prueba y si faltaba un gran pedazo de carne en la axila derecha y que a algunos de ellos les gustaba morder de veras probablemente se excitó de lo lindo al hacerlo apostaría que fue Garton aunque jamás podremos probarlo y faltaba el lóbulo de una oreja Boutilier se interrumpió fulminando a Carol con la mirada si dejamos que aparezca esa historia del payaso será imposible encarcelarlos eso es lo que deseas ya te dije que no el tipo era una loca pero no hacía daño a nadie agregó Boutilier y paso a pasito aparecen esas tres lacras sociales con sus botas militares y le quitan la vida los quiero en la cárcel amigo y si me entero de que les rompen en el culo o allá en el correccional de Tommanstone les enviaré una tarjeta diciéndoles que ojalá les hachan contagiado el sida muy feroz pensó Gardener y esas condenas quedarán muy bien en tu currículum cuando te presentes para el puesto máximo dentro de dos años pero se marchó sin decir más porque él también quería verlos entre rejas 18 John Telaraña Garton fue declarado culpable de homicidio premeditado en primer grado y sentenciado a una pena de entre 10 y 20 años en el presidio de Tommanstone Stephen Weiss of Dubai convicto de homicidio en primer grado recibió una condena de 15 años en la cárcel de Samsac Christopher Phiris Ungwin fue juzgado aparte como delincuente juvenil y declarado culpable de homicidio en segundo grado fue sentenciado a seis meses en la correccional del Sud Windham y quedó en libertad provisional con la sentencia suspendida al escribirse esto las tres sentencias está bajo apelación a Garton y a Dubé se les puede ver en un día cualquiera mirando a las chicas o jugando con monedas en Basic Park no lejos del sitio donde apareció el cadáver desgarrado de Melon flotando contra uno de los pilares bajo el puente de Main Street Don Haggerty y Chris Unwin han abandonado la ciudad en el juicio principal el de Garton y Dubé nadie mencionó la existencia de un payaso sonido lejos del